¡Eh! 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 No le gusta trabajar, yo tengo un burro socalón que no le gusta trabajar, y si lo ponen a tirar, si lo suelo respeto, pero este burro es un campeón cuando se pone a enamorar. Si una burra ha de pasar, para la soleja se puede revoltar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! Y lo pares, y lo pares, y lo pares. Yo me voy, me voy, y acá voy a tener burros. ¡En los baños! Y la del burro se soltó, ya una burra en amor. Si una burra ha de pasar, pero la soleja se puede revoltar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! 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 Muchas gracias, Provinciales de Chocas, será hasta la próxima. Muchas gracias, amigos, muchas gracias, amigas. La verdad es que nos escuchamos y nos vamos muy contentos, gracias. Desuniendo así a los Provinciales de Chocas en esta fiesta del Vicenteal de Alegría. Para ustedes les regalamos la música de ellos. Desde Villanel, Alegría, un fuerte aplauso para los Provinciales de Chocas. Que esta noche se les pide de venir a una puesta de San Canario. Aplausos para ellos. Que les vaya a dar una presentación que van a tener la otra localidad. Ellos tienen un compromiso. ¡Hola! ¡Hola! Denle un compromiso, muchachos. Nos vamos a dejar. Hicimos el compromiso y nos vamos a regalar. Un tema se lo regalamos.